Perdón, ustedes saben cuál fue la batalla de Maracapana y el maleficio de Maracapana. Yo se lo conté a ella, se los voy a contar a ustedes. En 1567, oído, allí en el parque del oeste de Katia, llegaron las tropas al mando del cacique Katia. Del cacique Tiuna, y por la Guaira, subieron las tropas españolas que estaban conquistando estas tierras. Ya habían conquistado casi toda América, solo faltaba la tierra caribe de Venezuela. Nuestros indios se habían unido, y habían resistido, y aún vivían en sus tierras. Y llegó ese día de 1567. Guaycaipuro llegó tarde, que era el jefe mayor. Primera elección, José Luis, no podemos llegar tarde a ninguna batalla decisiva de la patria. No podemos llegar tarde, el 14 de abril, cuando tenemos un compromiso con Chávez. Primera elección. Guaycaipuro lo lamentó, llegó cuando ya estaba decidida la batalla. Por la Guaira subieron las tropas españolas, 300 hombres. Pero detrás de los 300 españoles, venían. ¿Ustedes saben cuántos venían? Venían 18 mil indios. Indios. ¿Ustedes me están entendiendo? Yo creo que ustedes no me están entendiendo. Detrás de las tropas españolas, combatiendo a favor de los españoles, venían 18 mil indios. Y fueron decisivos para derrotar a Guaycaipuro, a Acatia, a Tiuna, a Urimare, a Tamanaco, a Caricuao, a Chacao. Nuestros caciques. ¿Qué vaina? Han pasado los siglos, y uno piensa en eso, y cuánto duele. Esos indios, no sé por qué estaban peleando a favor del imperio español. Pero ellos fueron los responsables, en la capana, de que perdieran esa batalla que fue decisiva. Nuestros indios, que defendían esta tierra, que defendían la familia, que defendían la vida de sus hijos, porque esta tierra era de ellos, y no de los españoles. ¡Que viva Guaycaipuro! ¡Que viva la resistencia indígena! Todavía duele imaginarse a nuestros abuelos, de los abuelos derrotados. En su tierra, fueron unos indios, hermanos de ellos. Bueno, después, ¿cuál fue la historia? En 1568, mataron a Acatia. Luego mataron a Guaycaipuro, lo quemaron. Guaycaipuro, cuando lo iban a atrapar, prendió fuego a su choza, y dijo, ¡Españoles cobardes, vengan a ver cómo muere el último hombre libre en esta tierra sagrada! ¡Ese era nuestro abuelo Guaycaipuro! Y yo le conté este cuento, rapidito se lo conté, pero bonito, se lo conté bonito. A la muchacha, y la muchacha entendió, bajo la mirada. Y le digo, no vaya a ser que ustedes hagan como los indios de Macracapana, y terminen votando por un hombre que mañana va a venir a esclavizarlos, porque él no te representa a ti, eres un burgués que te desprecia a ti, es lamentable pero es cierto, eres un burgués que te ve a ti por encima del hombro, y que como pueblo no te quiere. Yo se lo dije a ella, y le dije, tú piensa lo que quieras, piensa lo que quieres. Y el día de votación, vota. Afortunadamente, el 14 de abril no es día de Maracapana, el 14 de abril es día de Carabobo, es día de victoria, es día de resurrección. Allá está Hualcaipuro, mira, allá está, míralo, allá está, allá está nuestro indio, imponente, altivo, vivo, en nuestra lucha, que vivan los pueblos indios. El 14 de abril, querida Luiselena, es día de Carabobo, y ese día vamos a triunfar para que tú seas libre, y nosotros podamos, nosotros, ir a tu casa, como fuimos hoy, y que tú tengas una casa digna mañana. Ella me dijo que iba a estudiar ingeniería petrolera, estudia, que aquí hay una faja petrolífera del Orinoco, rescatada por Chávez, y tú vas a trabajar allí, en la faja petrolífera del Orinoco. La muchacha se llama Luisana, y la mamá se llama Maricruz. Un saludo. Yo a ustedes los amo, Diosdado. Camaradas, sí, compañeros, Héctor Rodríguez, vicepresidente del Partido Socialista de esta región, joven, joven revolucionario de la gente.